Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías diputados, diputadas. Señora ministra de la Ideología de Género dentro de la Administración de Justicia. Creo que ustedes tienen un peligroso delirio derivado de un complejo de inferioridad. En la hoja de ruta de este gobierno totalitario está la ilegalización de nuestra formación política. España necesita menos demagogia, menos sectarismo, menos ideologías. Que abandone ese discurso resentido y ese discurso rabioso. Va a proteger su ministerio a todos aquellos que sufren violencia porque no somos de izquierdas. Menos demagogia. Están fabricando pruebas contra Vox. Ministra, buenos días. Usted es magistrada, yo soy abogado del Estado, así que espero que hoy se sienta cómoda durante esta intervención porque vamos a hablar de leyes. En la hoja de ruta de este gobierno totalitario está la ilegalización de nuestra formación política. Es usted, ministra de Justicia y notario mayor del Reino, quien da las órdenes a las dos únicas instituciones que pueden iniciar ante el Tribunal Supremo el proceso de ilegalización de un partido político. Ministra Togada, esa justicia de la que usted ha renegado como ministra de los ilegales indultos a los golpistas catalanes, como ministra del inconstitucional estado de alarma y, desde luego, como ministra del asalto y del secuestro del poder judicial. Ustedes, ministra de Justicia, desde el Gobierno de España, están fabricando pruebas contra Vox para impulsar nuestra ilegalización. Al amparo del artículo 10.2.c. de la Ley de Partidos Políticos del año 2002. Para que nos entiendan todos los españoles, ministra de Justicia, para que ustedes puedan activar la ilegalización de nuestra formación política, el Gobierno necesita situarnos en el discurso del odio, donde no estamos, pero a ello se están dedicando. A montarlo, a fabricarlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las denuncias promovidas por el Ministerio Fiscal con ocasión de los carteles que exhibimos durante la pasada campaña electoral de Madrid informando del coste objetivo de un MENA para el erario público, es decir, para todos los españoles. O igualmente, ese apoyo por parte del Ministerio Fiscal a la denuncia promovida contra nuestro compañero Javier Ortega Smith con ocasión de su exposición objetiva del contexto criminal de las que ustedes conocen y denominan como las Treces Rosas de manera poética. ¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las Treces Rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente? ¿Las Treces Rosas violaban? Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las Checas. Todas esas denuncias por delitos de odio contra Vox o sus dirigentes han sido archivadas y como hasta la fecha se han encontrado con unos jueces independientes a los que aún no han podido secuestrar, ¿cuál ha sido su siguiente paso? Intentar vincular a Vox con actos de violencia. Responda, Ministra de Justicia, ¿Cuándo va a activar el botón de la ilegalización de Vox? Usted lo que me pregunta en la interpelación es ¿Qué medidas va a adoptar para evitar la banalización de los delitos de odio? Y, diputada Olona, yo le tengo que decir que la primera medida la voy a implementar yo aquí, ahora mismo, pidiéndole que abandone ese discurso resentido y ese discurso rabioso que usted acaba de hacer desde aquí, desde esta tribuna. Esa es la primera medida que va a adoptar el Gobierno de España, que nos hagan un favor a la democracia y a este espacio que merece respeto. Y también quiero decirle que ya está muy visto todo esto que usted diciendo, que sea algo original, por favor, sea original. Y otra cosa, yo no soy magistrada y usted tampoco es abogada del Estado. Perdone que le diga. Usted y yo somos políticas y nos estamos dedicando a la política. No se confunda. No se confunda. Ni confunda a las personas. No me han decepcionado las declaraciones, las manifestaciones que usted ha hecho aquí, porque esto ya viene de largo. Ya le digo que no es nada original. Creo que tiene una gran confusión porque o bien ustedes no saben lo que son los delitos de odio, o bien estamos ante un nuevo ejercicio de cinismo político para generar confusión, crispación, polarización y lo peor, generar miedo, inseguridad, incertidumbre, incerteza en las personas que están ahí fuera. El artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, estará prohibida por la ley, una norma del año 1966. Por su parte, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia definió los delitos de odio como todas las formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia. Entre otras, intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías causan mucho daño a las personas y a la sociedad banalizar este tipo de delitos. Y manifestaciones como las que usted ha dicho en esta tribuna y como otro tipo de manifestaciones el otro día en mi comparecencia en la Comisión de Justicia. Señora ministra de la Ideología de Género dentro de la Administración de Justicia porque usted no ha venido a hablarnos de justicia, ¿verdad? Usted ha venido a cumplir la cuota por la que le han elegido género, género, género y más género y viva el género pero oiga es que estamos en una Comisión de Justicia un poquito de respeto. ¿Va usted a luchar eficazmente contra los delitos de odio? Contra los delitos de odio por razón de opinión política. Es decir, ¿va a proteger su ministerio a todos aquellos que sufren violencia porque no somos de izquierdas, porque rechazamos el comunismo, porque somos agredidos e insultados por pensar políticamente diferente, porque no aceptamos el relato histórico único que intentan imponer con su memoria histórica? ¿Van ustedes a proteger eficazmente a todos aquellos que sufren agresiones, desprecios por razón de su confesión religiosa? ¿Porque profesan la religión católica o judía que no son musulmanes o que rechazan el islamismo radical y los talibanes? ¿Van a defender en definitiva a esos millones de españoles que, aunque no piensen como ustedes, sufren diariamente discriminación, amenazas y desprecio por motivos de opinión política? España necesita menos demagogia, menos sectarismo, menos ideologías y resolución eficaz de problemas. Gracias por su, no sé si era bienvenida o malvenida, no sé lo que me ha dado usted, la verdad, pero mire, yo he venido aquí a trabajar porque soy una mujer con convicciones, soy una persona que me tomo en serio la democracia, que me tomo en serio el Estado de Derecho, que me tomo en serio la igualdad de mujeres y hombres. Yo, la verdad, es que tengo que decirle que he visto cómo se regocija en ese barro, ya le he dicho que yo, en ese barro político, yo no voy a entrar en ese barro en el que usted pretende, pero sí le tengo que contestar a algo grave que usted ha dicho. Yo no puedo permitir que permanezca en el ideario de la opinión pública y es que con esas ese tipo de manifestaciones, ese tipo de ridiculizaciones que usted hace ponen riesgo a las mujeres y ponen riesgo a colectivos vulnerables, la verdad, se lo tengo que decir. Y yo creo que lo hace con una especie de táctica para infundir cierto miedo, para que no, no lo sé, para que no acudan al sistema judicial, para que no pidan ayuda. creo que sus mensajes son disuasorios. Ministra, le han aplaudido seguramente dentro de su corte de asesores cuando salga de este hemiciclo su primera intervención en este pleno. En el día de hoy le van a decir que ha tenido usted una intervención extraordinaria, pero necesito decirle que le están mintiendo con esos aplausos y con esos halagos que a buen seguro usted va a recibir. Ha guardado silencio a una concreta, sencilla pregunta que le vuelvo a reiterar porque quiero que usted tenga la oportunidad de hablar a los españoles, mirarles de frente y decirle la señora Olona, diputada Olona, miente y es absolutamente incierto que el Gobierno tenga en sus planes ilegalizar a Vox. ¡Dígaselo de frente! Ha tenido oportunidad de responder y no lo ha hecho. Ahora tiene una nueva oportunidad por tiempo de cinco minutos. Todo está quedando grabado en el diario de sesiones porque estamos anticipándonos y marcándole el paso al Gobierno. Su discurso sobre los delitos de odio en nuestra formación no tiene sustento alguno. Responda, ministra de Justicia, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar por permanecer en la Moncloa? Por supuesto que usted es magistrada y por supuesto que yo soy abogado del Estado en situación de servicios especiales con una gran diferencia. Yo me sigo reconociendo y defendiendo al Estado y al interés nacional. Usted, ministra togada es una ministra que ha abandonado y ha dado la espalda a la justicia y a sus compañeros togados. Diputada Olona, yo entiendo que usted esté haciendo los esfuerzos más inconmensurables del mundo para poner a Vox en la agenda política de este país, pero sinceramente es que tiene usted un delirio con relación a que el Gobierno está obsesionado con Vox, mire, no, el Gobierno está obsesionado con una cosa, que es la recuperación económica y la transformación económica y social de este país, ayudar a la ciudadanía de este país a que salga de la peor crisis económica, social y sanitaria que hemos vivido en las últimas décadas. Y usted solo habla de ustedes, a ustedes solo les importan ustedes mismos que si alguien está aquí pensando en Vox, pero ¿quién está pensando en Vox? De verdad, el Gobierno está centrado en la ciudadanía y esta ministra de Justicia está centrada en el servicio público de justicia, en darle a los ciudadanos los mejores juzgados y tribunales, el mejor acceso al derecho público de justicia, los mejores recursos, los mejores recursos humanos, la mejor formación. En eso está centrada la ministra de Justicia. Sinceramente, es que yo creo que ustedes tienen un peligroso delirio derivado de un complejo de inferioridad exagerado. Porque tener que estar constantemente diciendo que una es abogada del Estado, aunque sean servicios especiales, o magistrada, o notaria, o lo que sea, denota una falta de categoría política que es que vale ya, vale ya, señoría, vale ya. Y no, no soy magistrada, soy magistrada en servicios especiales, pero no soy magistrada, soy tan política como usted y hago política igual que la hace usted. Eso sí, intentando no generar esta confusión en la ciudadanía y siendo transparente y explicando las cosas como son. Y yo la miro a usted y les miro a ustedes y me pregunto ¿en qué se diferencia usted, en qué me diferencio yo de una mujer migrante? ¿En qué nos diferenciamos? No nos diferenciamos en nada. ¿Por qué somos iguales? Porque tenemos los mismos derechos humanos. y cuando hablamos de niños y niñas, ellos todavía tienen más, más derechos humanos porque están reduplicados en su protección, en su nivel de protección. Y usted, como responsable pública, igual que yo, tenemos una obligación porque usted ha acatado la Constitución aquí, ¿verdad? Ha acatado la Constitución. Bueno, pues la Constitución en el artículo 9 dice que usted, como responsable pública, igual que yo, tenemos que remover todos los obstáculos que impidan o dificulten la libertad, los derechos y la seguridad de todas las personas. Esa es nuestra obligación. No se puede dar prioridad a unas víctimas sobre otras y no se puede dar prioridad a unos grupos sobre otros. Pero sí, hay que singularizar. Y cada víctima, cada delito tiene unas propias especificidades. Y no hacerlo así, meterlo todo en un saco en el que se confunda y no se trate específicamente la singularidad de cada uno de estos delitos es muy peligroso. Hay una cosa que sí, que es manipular políticamente, tergiversar y además hacerlo insidiosamente, que es querer negar la realidad, que es desviar la atención de los grupos que realmente están siendo perseguidos y que son objeto de agresiones. Eso sí que es peligroso. Y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Que si alguien está aquí pensando en Vox, pero ¿quién está pensando en Vox? Todo está quedando grabado en el diario de sesiones. Género, género, género y más género y viva el género. He visto cómo se regocija en ese barro. Porque quiero que usted tenga la oportunidad de hablar a los españoles hasta donde está dispuesta a llegar por permanecer en la Moncloa. Género, género, género y más género y viva el género. Ya le he dicho que yo en ese barro político yo no voy a entrar.